Con la autodeterminación de vencer las barreras de género, la música de hip hop ha contagiado a esta luna de bellas artes de la energía necesaria para bailar al ritmo de sus anhelos. En la sección Nuestro talento conoce un poco más acerca de Aurora Aguilar, quien vive inmersa en la cultura urbana de la juventud potosina. Vamos a ver los detalles. Cuando la pasión es el móvil de nuestros deseos no existen limitaciones para alcanzar lo que nos hemos propuesto. Esta parece ser la filosofía de vida de Aurora Magdalena Aguilar Zárate, una de las alumnas más destacadas de los talleres de hip hop y danza clásica del Instituto Potosino de Bellas Artes, que no solo se ha desenvuelto con éxito en la danza, sino también en el deporte y en sus estudios profesionales de comunicación. Su formación en el arte ha ido de la mano del IPBA, y es que desde sus estudios de primaria hasta la fecha ha cursado varias de las disciplinas dancísticas que se ofrecen en esta institución, como folclore, ritmos latinos, danza contemporánea, danza clásica y desde luego hip hop. Empiezo con ritmos latinos. Duró en ritmos latinos tres años y entro a lo que es POMS, entro con el profesor Roberto de porrista, de ahí conozco lo que es el hip hop. Y bueno, en hip hop llevo aproximadamente tres, cuatro años bailando hip hop. Bueno, pues fue el estilo que más me agradó. Sigo practicando lo que es danza clásica, jazz contemporáneo, pero pues el que más me agrada es lo que es el hip hop. Las mayores satisfacciones que Aurora obtiene de su trabajo es el sentirse plena de vida y entrar en comunicación con los distintos grupos a los que pertenece. Energía que contagia a los mismos compañeros de Bellas Artes o a sus propios alumnos de la academia de baile que dirige, Dance Motion, o bien el recientemente formado SC Queens, un grupo coreográfico urbano integrado únicamente por mujeres. Al respecto y sobre los obstáculos que ha enfrentado relativos al género, indicó que en muchas ocasiones fue señalada por la sociedad debido a su peculiar afición dancística. Sin embargo, con el apoyo incondicional de su familia ha sabido superar esos escaños para ser hoy una mujer que baila al ritmo de sus progresos. La verdad, o sea, el hip hop siempre ha sido de que hip hop, ¿por qué hip hop? O sea, eres una mujercita, mejor sigue bailando danza clásica. Y o sea, siempre, de toda la vida, a cualquier lado que iba me decían, es que o sea, ¿por qué hip hop? Mejor baila danza clásico, baila contemporáneo o no sé, otro tipo de baile. En la calle, o sea, pues sabes que el hip hop viene de lo que es la calle. Entonces, o sea, queríamos bailar así en la calle y toda la gente siempre nos veía como de, ¿por qué esa señorita está bailando hip hop? Nunca les pareció, pero pues bueno, al fin de cuentas es algo que me gusta y pues lo sigo haciendo y siempre lo voy a seguir haciendo hasta que yo sé que puedo. De entre los logros que dan fe de la calidad de su trabajo se encuentra en la beca para tomar un curso en la Academia de Prestigio Nacional Black Studio en la Ciudad de México durante el 2011 y la obtención del segundo lugar a nivel nacional en la categoría de hip hop en la ciudad de Torreón. Asimismo, ha participado en eventos artísticos y culturales al lado de músicos de la escena comercial en México como Playa Limbo y María José, o bien en montajes especiales con artistas de la ciudad como Anubis Alejandro López. Pues mira, he tenido lo que son varias presentaciones, o sea, infinidad de presentaciones, es algo que me encanta estar bailando frente al público, becas en diferentes estudios de baile, aquí en Bellas Artes, ya sí, varias presentaciones. Nos preparamos para concursos, se siente el ambiente padrísimo, o sea, cuando estás bailando tus amigos es, wow, el coreógrafo, el simple coreógrafo es como si fuera tu hermano, es una relación padrísima, bailar y tener amigos así de ese calibre es padrísimo, la verdad. Por otro lado, de sus maestros como Beto de Foráneo López o Laura Edwards, ha aprendido la versatilidad que les permite moverse en el medio, ya que sus proyectos los ha expandido a la docencia, la creación coreográfica y conjuntando sus estudios de comunicación, también incursionado en la videodanza. Ahora bien, lo que se avecina para Aurora en materia de proyectos son su participación en el Certamen Nacional de Hip Hop con el taller del IPBA y un curso en la Academia Hip Hop Dear Body, asimismo como una residencia profesional en la cadena de televisión norteamericana Univision. A mí lo que me encanta, grabaciones, producción, es algo que a mí me encanta, es a lo que voy a ir a trabajar, de hecho Estados Unidos a Univision, pues o sea, la verdad, a mí me encanta estar grabando, o sea, estar grabando cualquier cosita que pase la grabo, entonces cuando estoy grabando lo que son presentaciones me ayuda bastante, para mis proyectos pues la verdad que son todos dedicados al baile, especialmente lo que es Hip Hop, cualquier video que tenga no sé de expresar, por ejemplo, la amistad, yo lo hago con una coreografía, grabo la coreografía, tomo fotografía, todo eso y pues ya lo empleo a lo que es mi carrera. Sin duda, Aurora Aguilar es el ejemplo que puede inspirar a las nuevas generaciones que acuden constantemente al IPBA, pues su vitalidad reflejada en una sonrisa y su arte dancístico es la prueba de una capacidad de entrega que la llevará por los caminos de la creación artística. O sea, al principio sí tenía dificultades, ahorita ya gracias a Dios ya no, ya me apoyan, sé que a lo mejor no en lo económico me van a dar, eso yo lo puedo sacar con mis trabajos, pero en el apoyo de que, hija, pues bailas bien, échale ganas o así, siempre lo voy a tener, son mis papás.